... Roberto, ¿qué nos podés contar en cuanto a las medidas que se han tomado con el transporte en Tacuarembó? Bueno, teniendo en cuenta las indicaciones del Gobierno Nacional y Departamental, tratamos de hacer un poco de trabajo teniendo en cuenta de evitar la propagación del virus, y en algún momento tenemos, acá felizmente no lo tenemos en Tacuarembó, pero sí las medidas del caso lo estamos tomando desde un principio, un protocolo de higiene en los choferes, en todo el personal que trabaja, en los coches que se vino haciendo desde el primer día, y bueno, también estamos brindando ese servicio del protocolo de higiene también a vehículos de jefatura de policía que nos pidieron, solicitaron al Intendente la posibilidad, bueno, lo podemos hacer tranquilamente con el equipo que tenemos de higiene, el equipo que felizmente la Oficina de Recursos Humanos nos dotó de personal para este servicio, y bueno, ahí estamos, también exhortamos la población un poco ahora, con esa exhortación que vino a nivel nacional, el uso del tapabocas, más allá de que creo que los tiempos vienen más complicados por el tema de los refrios comunes, y si usamos el tapabocas creo que estamos brindando seguridad a nosotros mismos y a los usuarios que nos acompañan, ¿verdad? ¿Se han fumigado en las últimas horas los refugios peatonales? Sí, comenzamos estos últimos días a hacer un trabajo que lo solicitó el Ejecutivo Departamental, también desinfetación a las paradas de refugios, que son lugares que permanecen en la gente, que es el lugar de espera de las personas, donde las barras, o sea, caños de las paradas, los asientos, y lo estamos haciendo a última hora, una vez que los coches, las unidades se van a depósito, nosotros salimos con un equipo, con un pulverizador en todas las paradas, las más frecuentes del centro de la ciudadano.